Hola a toda la raza de Audio Mix ¿Cómo están? No dejen de oírnos y el 29 es un día muy importante porque vamos a reunir a las familias mexicanas. Los quiero mucho y les mando un fuerte abrazo. Un saludote para Audio Mix de su amigo Dragón Dorado. Les mando un besote a todos y un abrazo. Cuídense mucho.